Hermosillo, no entendí, ¿eh? Me dejaste más volvido que antes Oh, ok Ah, ok, ya entendí Ah, vas a hacer algo con eso Vas a hacer algo con eso Hoy soy mala No me juzguen por lo que salga O sea, vi el video completo, chat Yo estaba así como que viendo Me vi el video completo y estaba como Ah, no me juzguen Mi ilusión de niña, tal vez me la rine Contexta, ella fanática de lo sensual Ah, vieron que sí sabían Son unos asquerosos Cochinos Sé quiénes son Los tengo anotaditos Así que yo espero Que estén listos Porque van a recibir unas muy buenas Estas pataditas por ponerse de vacas Se pasan Se pasan Por labios Por labios más Ustututuy Curricatador de patas ¿Me estás trayendo? No No está dura Eh, es muy corta No está dura Es súper cortita ¿Y dura? ¿Saben qué? Si les soy sincera Ya como que no le tengo miedo A ver esas cosas Bueno, yo lo veo de lejitos, eh Yo lo veo de lejitos Yo veo a esos de lejitos Así que no sé qué madre Pero me gustan los que son como peluditos No te la pongas vaca, cámara No te la pongas vaca Siempre me dicen que soy vato Nooo Es posible que todavía no lo asimilen, eh ¿Por qué no lo asimilan todavía? Pero, pero, pero soy chica ¿A poco tú no? Odvíenlo, odvíenlo Yo he sido así toda la vida, chan Toda mi vida Pero yo soy mañosa en la playa Move, bitch Get out of the way Get out of the way Get out of the way En teoría nosotros vinimos del agujero del frente, ¿no? ¿What? La lógica me dice que hay que entrar por ese agujero, ¿no? ¿Qué? Pero si va por esa parte Si va por esa parte Ahora lo entiendo todo Creo que una cosa es por lo que uno ve Tal vez por las películas O videítos Ex 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 Pero no Ex Ex Como ex Pero creo que otras cosas Cuando estás ahí como que involucrado Masajito Que masaje Que masaje Eh, llanito Eso, su culo es lo más limpio Que hay en Twitch Ah, que te rellene el cuello Yo de verdad lo pensaba De la forma más bonita No, y me puse roja ¿A poco tú no? A ver Estoy mirando fijamente a la cámara Ok Nada, es que ya fueron muchos loquitos Fueron muchos loquitos Muchos viejos sabrosos Así que ya estoy Ya estoy lista Para lo que se viene Hoy Vamos a probar de una Porque yo no me espero Estoy ansiosa de probarlo La verdad Muy, muy ansiosa Ya lo voy a sacar Que quede más así Como que Levantada Ya va, ya va, ya va Tampoco tan arriba Vamos acá hermano Está pesadita Uy, qué bonito Uy, esto es grande Esto es grande Es hermoso Es hermoso Y me gusta porque La textura O sea, no O sea, se siente lisa Coguita, sí Bonita Vamos a ponerla al revés Salen las nalgas Ah, la madre Se ve buenísimo Uy, se ve muy bueno Uy, esto se siente Uy, es hermoso El grosor Aquí está más delgado Y aquí se está poniendo Como el grosor Se agranda más Miren Se siente No puedo parar Ya después Cuando me ponga A jugar con esto Ahí Ahí sí estamos Ahora una mano por acá Y en la otra Estás con una nueva Yo no sé dónde mostrarlo Estoy como Ah, ah, ah La baby se siente chiquita Con esto Siento que con esto La comodidad Que voy a tener Ah, está muy grande Ay, se siente de verdad Se siente genial En serio Uy, qué chingón se siente Y uno mete La puntita por acá Lo mete aquí En el circulito Para cambiar la punta Le introduce los otros Y sale fácil Esto no Bienvenida a la vida real ¿Cómo paramos esto, no? Esa es la magia de la edición Qué emocillo ¿Cuánto Lonely? Pa' acá Pa' acá ¿Cuánto Lonely? A趕 4 ¿Cuánto struggling? Sea